Dime jardineña Dime jardineña Me encantaron tus besos, tus ojos, tu belleza No sabes cuánto te adoro, linda jardineña Ven a besar mis labios y enséñame cómo se besa Me siento morir de encanto cuando tú me besas Es que tus besos me saben a pasión y a dulzura Son tus besos tan suaves como la fresa madura Sé que hay muchos que quieren robarme tu amor y tu beso Y no tendrán ese gusto, solo yo seré tu dueño Y no tendrán ese gusto, solo yo seré tu dueño Me encantaron tus besos, tus ojos, tu belleza No sabes cuánto te adoro, linda jardineña Me encantaron tus besos, tus ojos, tu belleza No sabes cuánto te adoro, linda jardineña ¿Esa es su composición? Sí, es todo un poquito No sabes cuánto te adoro, linda jardineña